El siguiente programa puede contener lenguaje de carácter sexual y ofensivo, el cual puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. Se recomienda que sea escuchado solamente por personas mayores de edad o menores acompañados por padre, madre o tutor. Multipolar FM no se responsabiliza por el contenido de este programa ni cómo pueda afectar el mismo al oyente. Todos aquí son personajes de ficción que no expresan sus verdaderos pensamientos e ideales. Cualquier parecido con la realidad de dichos personajes es pura y mera coincidencia. No se preocupen muchachos nosotros no decimos nada, no vamos a decir que la otra noche se enfiestaron con 20 trabas. Esta noche regresa, es lo que la gente esperaba, dejen la paja muchachos pongan la radio que vuelve Radio Garca. Esta noche regresa, es lo que la gente esperaba, dejen la paja muchachos pongan la radio que vuelve Radio Garca. Bueno, eh, se viene el programa... Aquí comienza un nuevo programa de... Radio Garca! También conocido como... El programa de Radio de Goto Chupapieja! Guau, 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 guau! Me atraganté con unos manises. ¡Ay! ¡Ah! No, ¿cómo es? ¡Ay, ca, 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 ca! ¿Qué crees? ¿Hace cuánto no nos bebíamos, bananero? Hace dos semanas. Lo que hacíamos antes, que no nos encontrábamos por dos semanas. Después no sabíamos ni de qué hablar. Sí, tenés razón. Eso pasa igual todos los viernes. Me gustó el tema de esto, de hacerlo semana, semana, semana. El viernes pasó como que me faltó algo, estaba bastante jodido. Sí, estaba... Es que estaba con problemita en la garganta. Sí, tenía afonía, ¿no? Digo, no quiero decir por qué, pero venía arrastrando una afonía importante de hace unos días atrás, gritando varios goles. Sí. Este... Causó mucho revuelo en Facebook. Más de casi 300 comentarios el... La simple frase que puse, que no la voy a repetir porque mucha gente sabe a lo que me refiero. Mucha de la gente que está en Facebook sabe. No quiero causar controversia. Controversia, yo no soy un tipo... Bueno, soy un tipo controversial, pero me chupa un huevo. Solo, digo, no quiero hacer leña del árbol caído. Para nada. Solo rígote. No hablemos de fútbol. Vamos a Uruguay. ¡Va a Uruguay, carajo! Vamos a la final. ¡Uruguay! Contra Paraguay, si no ganamos contra Paraguay. Ojo que va a venir un amigo, el paraguayo, en un rato. Ah, sí, el paraguayo. Sí, sí, le dije que iba a ser un lemeshun, que es tipo una pizza árabe. Fue la única forma que lo pude convencer de venir al paraguayo de mierda este. Y está, va a venir el gordo Toto, de ahí del chivito, y lo vamos a romper todo al paraguayo. ¿El macaquiño? El macaquiño también, que es el representante de las finales también. Y capaz que viene una peruana a chuparnos la pija y a preparar ceviche. Qué bueno, ¿eh? Que a nosotros nos gusta tener una variedad étnica importante en el programa. ¿Qué garrón? ¿No está el gringo? Dice, el gringo yo te me hace cagar de risa, llámenlo para que vaya. No, 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 capaz que, capaz que... ¿Qué qué? Yo supongo que en una de esas, el gringo, capaz que viene. Empezás a correr, así como estás corriendo, y te vas a un grupo y te vas a la concha de tu hermana. ¡No! Pobre, no, que venga el gringo. Todos los queremos. No, la gente quiere que venga el gringo, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, que la gente quiere que venga el gringo. No, la gente no quiere que venga el gringo. ¿Están seguros o qué, no? Sí, pero el gringo es buena gente, el gringo, ¿eh? ¡Forro, hijo de mil putas! Bueno, tal, no sé. Es lo que opina el delegado que tenemos desde Argentina, el Tano Pazman, un video... ¡Lá, es el canchero, la concha de tu hermana! ¡Forro, hijo de mil putas! Un video que salió y al día ya tenía tres millones de vistas. Increíble, el Tano Pazman. Eso es, yo lo vi apenas salió, porque se lo mandaron a un conocido mío, que estamos en el nivel del fútbol. ¡Al, coludo! Con esto, todo esto de la cultura de la Copa América me tuve que hacer amigos de mucha gente. ¿Cómo conduzco un partido? Elber se llama. ¿Cómo hago? Digo, tengo que estar los mismos tiempos en la radio, tengo que no dejar respiro, dejar que la gente escuche. Y el tipo me ayudó mucho y fue el que me mandó el video. Mirá, no, pero el video... Elber para no decir el nombre verdadero. El apellido termina con Lano, pero no voy a decir más nada. Perfecto, yo pensé que iba a salir con... No, 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 no porque estamos hablando de gente de verdad y... No, no, pensé que el apellido era Gazo o algo de eso. No, 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 como dice la intro acá, estos son todos personajes ficticios y por eso no me gusta combinar la realidad con la ficción, ¿no? Y capaz que se vienen mujeres, ¿no? Esperemos que sí, siempre te lo... ¡Isabel! No, Isabel... Que venga Isabel. ¡Isabel! ¡Isabel! No sé si vendrá Isabel. ¿Quién es Isabel al final? No sé si es alguna de las hijas del Tano Pazman, si era la mujer, una puta que se cogía, no sé. Le salió de adentro. Pero la verdad, un caga y la risa el video ese. Como el video de Hitler se convirtió en algo viral, hicieron 80.000 versiones. Hicieron versiones de otros equipos, de cuando Argentina quedó afuera, de... Sí, hay uno que está muy bueno de cocina, que ve a alguien cocinando y ponga huevo. Otro con los guachiturros. Exacto. ¿Los viste? Son horribles los guachiturros. Son espantosos, la verdad son horribles. Es para matarlo, de verdad. Bueno, la vía de comunicación, Bananero, dale. La vía de comunicación son radiogarca.multipolarfm.com. El messenger no lo vamos a tener abierto. Y si quieren comunicarse con nosotros a través de Facebook, es facebook.com.multipolarfmfans. Dejá de poner publicidad a la puta que te parió. Sí, dejá, dejá. Vos me hacés de poner publicidad. Después, después cuando vos digas, che, por favor, cliquen en la publicidad de Multipolarfm, ahí te lo voy a tirar. Que pongan huevo y hagan clic en la publicidad. Ahí va, por favor. De una vez por todo. Si gana Uruguay, el gringo se tiene que tatuar. Hispano Turk estuvo aquí en la nalga. Y bueno. El vergudo, dice por acá. No sé, creo que si el gringo viene, va a venir en canoa. Porque hay un diluvio de la concha de la madre acá en Miami. Creo que hay un cocodrilo ahí en el fondo de casa. Hay algo arrastrándose. Porque acá hay muchas lagartijas en mi casa. ¿La gata no será? Y lagartijas. Sí, se me come la gata ahí. Bueno, los cocodrilos le dicen a los negros acá también, los cubanos. Oye, mire ese cocodrilo. Oye, oye, brother. Qué bola. Un saludo muy grande para la rana, que va a ser papá de la rana René. Un compañero laburo mío. Un fenómeno. Por favor, manden saludos para Argentina, Barrio Central. La puta que me parió. La puta que me parió. El Tano lo aprendió en Del Bananero, dice. El único que juega es el Forlán. Los demás no sirven. Además, Uruguay ganó Jete, dice en Argentino. Bueno, está bien. ¿Saben que tenemos la opción de bloquear y bloquear a la gente? Sí, podemos eliminar. Como ustedes saben, Fidel Castro en Cuba, Hugo Chávez en Venezuela. Y acá en la República Bananera esta, yo soy el dictador. Así que si alguien... Hoy vi un par de comentarios que no me gustaron y los borré y los bloqueé a la mierda. Y me chupan la pija. Hablando de eso, hay un capítulo del Mono Mario... Exacto, que acabo de subir. Primero salió la... Digo, yo puse la intro. Mucha gente se quejó porque me dijeron, bananero, vendido, hijo de mil puta. Y está, finalmente hoy me... Digo, hace unos días me lo pasaron realmente. Y hoy lo subí a la página de YouTube. Y no sé, a ver si les gusta verme animado a mí. Es una historia de póker. Yo no soy jugador de póker, pero igual, estar al lado del Mono Mario me causa un poco de gracia. En la garganta. Me preguntan por acá, ¿cómo lo ves a Uruguay de cara a la final con los paraguayos? Y, este... Mirá, voy a hacer, opinar lo mismo que dijo el Enzo a la FIFA. Nosotros no somos de pisarnos los laureles. No somos de decir, sí, le vamos a romper el culo, sí. Es, escuchá... No, 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 no sé. La verdad, futbolísticamente creo que Uruguay demostró un poquito más que Paraguay en esta Copa América. Paraguay creo que no ganó ningún partido, si no me equivoco. ¿Quién? Paraguay no ganó ningún partido. No, no, solo por penales. Y está, pero, viste, se han dado muchos resultados que fueron en contra de los favoritismos, al nivel de juego, a la calidad de jugadores, pero nunca se sabe. Capaz que Paraguay mete un gol de pedo de córner, ¿entendés? En el primer minuto y están atrás tapando el arco todo el partido. Nunca se sabe. Nunca se sabe, es fútbol. Son 90 minutos que hay que ver y listo. Son resultados, no son, digamos, no es merecimiento, eso se sabe. ¿Para cuándo un video nuevo? Me pregunta Luis Sago. Este, miren, yo no lo quería comentar para no secar, pero dije, si Uruguay gana un partido, decía, no voy a sacar el video. Así que estoy esperando a ver, si salimos campeones, digo, ya se termina la Copa América, ¿no? Pero lo tengo ahí para sacar el video. Falta muy poquito. No se puede decir cuál. Sí, no se puede decir cuál. Ok, saludos de Costa Rica, vamos arriba a toda la gente de Radio Garca. Mucha gente de Costa Rica, después que quedaron afuera, decían, nosotros estamos con Uruguay, también gente de otros países, también un amigo colombiano, Alejandro, un culicagado. Alejo, sí, un hijo de puta, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Vino aquella vez y me tomó todo el vodka. Sí, sí, sí. Borracho. Hasta la manita. No, y además lo que hizo el hijo de puta, se servía tragos de vodka y después lo llenaba con agua. Ah. Un garca, mal. Un garca. No, aparte preguntando si hay cerveza, todo ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Vino así de la nada. Dice, che, ¿qué voy a tomar? Sí, sí. No, no. De esas personas que sí. Es un cagador, mal. Colombiano de... Sí, mal. De... ¿De Medellín? Debe tener alguna hermana, una prima, algo que está buena, que la va a presentar o algo algún día y la va a hacer cagar bien para adentro. ¡Vale, haces el canchero, la concha de tu hermano! ¡Sapé! ¡Hijo de mil puta! Por acá me estaban preguntando, saludos, me decían, llego tarde, estaba con terribles putas, pero ya llegué. Por favor, Raquítico, mandame un Jesús Rivera, sabe, con la voz del Guasón, que me muero. Che, papá, mirá que no vale contar a tu madre y a tu hermana como estaban con terribles putas, ¿eh? Sí, es cierto. Digo, si estabas con minas de la calle, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí cuenta, ¿no? Todo Chile con Uruguay, dicen por acá también. Mirá, vamos arriba. Sí, parece que los paraguayos no le cayeron bien a nadie, ¿no? Sí, ahí sí. Venezuela le rompió el ojete. No digo Venezuela, hay varias pelotas en los palos. Pero no sé qué fue mejor, que traer a Paraguay y Venezuela. Digo, mirá que los venezolanos en los últimos minutos metieron cada bombazo, pelota en los palos. Había un flaquito que corría, el hijo de puta. Parecía que tenía, no sé, algo en el culo. Bandero, ¿vas a tocar la guitarra hoy? Sí, puede ser, puede ser. Hoy mi plan es no escabiarme mucho, hoy no estoy tomando cerveza porque... ¿Ustedes recuerdan la época que yo era el flaco? Ajá. Y se me ocurrió dejar la paja. Se me produjo un desbalance químico en el cuerpo producido como a Aldo Scrotorossi. Sí, me acuerdo. Pero en vez de explotarme los huevos, alguna glándula se me dio mal y los como ocho libras que había adelgazado los recuperé y engordé seis libras más. Ah, no, entonces... Tengo tetas y panza embarazada, es una cosa increíble. Menos mal que tengo terrible garcha, si no, no me la podría ver. Sí, sí, sí. No, no, le digo, me dicen, ya me dicen gorda, ya, digo, estuve a punto de agarrarme las trompadas con un par. Y está ahí, le afloje la cerveza full y está, estoy dándole a la vodka con pomelo. Sí. Como una puta, estoy tomando como una modelo. Sí, esto lo decís hoy el viernes que viene, te veo con diez cervezas. Y no sé, capaz que sí, si adelgazo algunas libras capaz que me tomo una cerveza. Capaz que en un rato me tomo una cerveza. Yo, viste, soy alcohólico, así que digo... Bueno, eso dice mi madre. Vos, hijo de mil putas, estás con la Coca-Cola ahí, se te están derritiendo los hielos. Yo estoy bien, gracias. Te voy a traer un cacho de whisky ahí. Ya lo hiciste un par de veces. Sí, sí, y lo sacás de toque con esa napia. Claro. Que sentís todo bien, hijo, macho. Antes de que me lo traiga ya veo, acá hay algo raro. O cuando me dan Coca-Cola light también. Sí, 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 no, 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 te dan Coca-Cola, este... Esa Coca-Cola está abierta hace mucho rato en la heladera. Es muy exquisito, es como con los vinos, él cata la Coca-Cola, es una cosa... ¿Cómo te debe gustar la Coca-Cola de litro, la botella de vidrio, eh? Esa es la más rica. Esa es la más rica. Muy buena, eh. Eh, mandá un... El mango es terrible, trolazo, con la voz de la abuela, vamos arriba. ¡El mango es terrible, trolazo! Eh, bueno, acá me siguen preguntando qué toques al con la guitarra, qué grande... Bueno, eso siempre más adelante en el programa. Eh, quieren cagar al putazo Ricardo Form, me están preguntando, digo, Sebastián. Bueno, eso lo podemos hacer, déjeme armar algo. Mientras van a ver, no te creo, tú jamás dejarías la paja. No, creo que es imposible. Creo que me voy a morir por algún incidente relacionado con la paja. Tipo que estoy haciendo una instalación eléctrica o algo, y me hago una paja de parado, acabo, cae una gota de chele y me explota la pija, los huevos, todo. Saludos desde Chile, el Tano, dicen por acá, después saludame por mi cumpleaños, Bananero, dice Max Picuña. Feliz cumple, Max Picuña, soplá la vela y chupále, chupáte una buena concha. Bananero, dice, si vas a cantar algo con la guitarra, va a cantar la canción de Vayan Pelando Las Chauchas. No la sé. Y no canto cantónme. No sé qué murga, no, eso no me gusta. Saludos desde Chile, dicen por acá, Bananero, hijo de mil puta, Chichero Pajugo. ¿Qué es Chichero? Chichero Pajugo, dicen, no sé. ¿Qué querés que te diga? ¿Sabés que quiero garcar a un hijo de mil puta? Ah, sí, es cierto que vamos a hablar de eso, ¿eh? Vamos a hacerlo mierda bien. Dale, pasame, ¿cómo es el link? Creo que es el Bananero Oficial 2011. A ver, el Bananero Oficial 2011. A ver. No. ¿El Bananero Página Oficial no será 2011? Puede ser el Bananero Página Oficial 2011. El Bananero Página Oficial 2011. Ese, ese. Por favor, gente, vamos a destruirlo, vamos a tratar de, porque está de vivo. Y este, como ustedes saben, vamos a hacer un poquito de terrorismo virtual. Vamos a putearlo todo, dejarle todo el muro lleno de puteadas. Este, porque los está cagando, la verdad, les está mintiendo. Ponen todas las fotos nuestras. Acaba de poner, vuelve Radio Garca y todo, como que va a hacer el programa de Radio Garca con nosotros. A mí me chupó un huevo porque me está haciendo publicidad. La gente escucha Radio Garca, todo, es un gil. Pero es como que ustedes le hablan a él y esperan, mirá, fotos de mi gata, todo, me calienta. Sí, 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 no, pone fotos de nosotros en la radio. Sí. Radio Club 24 también hace publicidad. Sí, él hace publicidad a sí mismo. En la notebook del Bananero. Sí, la foto es con el termo. Sí, hay fotos. Gobierno de Chile cuando estás tocando Ricardo. Verdad. Cuando hicimos Ricardo en vivo acá en el programa. No, la verdad, todo mal con este pibe, ¿eh? Tienes que transmitir el partido de Uruguay. Mandame un saludo con la voz de Harry. Me pide Luis Rolando. Harry, sale la última versión de Harry. ¿Ya salió el cine? Ya salió, digo. Dicen que es un desastre. A mí, hoy escuché y dicen que es la mejor. ¿Sí? Es más para adultos. Ah, bueno, a mí me han dicho más... Es más dark. Más gente chica. Que me ha dicho que es una cagada. Y bueno, no sé. No sé. La verdad que da para hacer algo. Habría que preguntarle a la gente si quiere una segunda y última parte de Harry el Sucio Potter. Creo que sería todo el mundo. Es el sueño de muchos. Sí, que vuelva Harry. Sí. Saludos desde México, Bananero y a todos por ahí. Mi día estuvo bien jodido. El único que me ayudó fue la rola de la cerveza Mel Horto. ¿Qué es la rola? La canción. Rola, canción. Ah, ¿sí? Mandá saludos para todo el barrio de Caseros de Buenos Aires, Argentina. El Bananero Sabe. ¡Sabe! Bananero Cuerpo de Julio. Mandame un sech, el jeringa Venosa y el guardia Sabe con la voz de Leonidas. No, me mataste. Digo, no puedo arrancar así este con un... En frío. Quince diptongos. Chichero quiere decir borracho. Ah, mirá. ¿Será de tomar chicha? Ah, puede ser. Qué grande, hace un mes que no los escuchaba más o menos, los extrañaba, loco. Hace dos semanas, hijo de mil putas. Vamos arriba el domingo, vamos, che. Mándense un Matías, Adrián Rossellos Sabe y un saludo enorme. Eh, Bananero Dime, David Sabe con la voz de Arnold. ¡David Sabe! Si es cualquier cosa. Si tenés pensado hacer un nuevo video del putazo de Harry Potter ahora que terminó el curro este, mirá, justito me estaban preguntando de eso. La verdad que tengo muchas ganas porque fue el video que me catapultó de cierta forma a la hiperfama, a la uberfama. Digo, que me convirtió en una leyenda de internet, este, prácticamente el número uno. Eh, el vodka este como que me pega medio, me saca la modestia, ¿no? Sí, exacto, exacto. Es como un poco agrandado. Te quita todo, no, te quita toda la humildad. Sí. No, 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 hablando en joda. Fue el video que digo que yo no podía creer que en un mes tenía dos millones de vistas. Pensé que era, a mí, un error, era joda. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, forro, hijo de mil putas! ¿Sabés que me gustó mucho esto de utilizar este...? Ya, a vos, porque yo estoy a dos manas, no puedo tomar Coca-Cola, tirarte los sonidos, todo. Pero bueno, el gringo, ¿viste que el gringo quería ser este? No, Ruth quería serlo. Es verdad, Ruth, pero Ruth está en un concierto, creo, de Marcelo de Dois, que es un artista brasileño que toca hip-hop. Pero en cualquier momento viene el macaquino, así que... El macaquino, lo sentamos ahí que ponga a tirar su sonido. Sí, 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 que hace rato está por venir. Vanero, llega a andar Paraguay y yo voy a chuparte bien la chota con el conejo Suárez y sus dientes de liebre emputecida. Sí, la verdad es dientón el Suárez, ¿eh? Está bravo el Suárez. Bueno, ahí ya empezaron... ¿Ya lo empezaron a garcar? Sí, sí, mal. Hijo de puta, va, eres un falso, chupate una camada de pijas, lustrasables de foca... Farsante, póngale, farsante. Ahí va, farsante, póngale el bananero, página oficial 2011. Y exacto, y pongan el link del verdadero, ¿no? Para que la gente que esté perdida no se vaya a otro bananero que es otro garca. Exacto, que pongan facebook.com barra el bananero página oficial, ¿no? Exacto. ¿Cuál es publicidad a las putas que te parió? Muy bien, muy bien, Andrés, te veo muy conectado. Estoy motivado, dame otro vaso de Coca-Cola y sabes qué, ¿no? Y tuve que decir vos ponerte las pilas y tirate un par de sonidos ahí, hijo de Pau. Ecuador está con Uruguay. Vamos arriba. Yo fui a ver y está muy buena y no es una porquería la película de Harry Potter. No, yo creo que con el nivel que tiene Harry Potter, no lo pueden terminar sin que sea algo bueno. Yo vi creo que una de todas, ¿eh? Nunca vi todas las películas. Yo creo que vi dos. Sí. Es que, ¿qué decían? Por acá, Esqueleto de Lagarto. Andrés acaba de leer mi comentario y no me dijiste Jesús Rivera sabe con la voz del Guasón. ¿Qué pasó, flaquito? Ah, bueno. Se ponen de pesado ya. Sí, sí, ya se ponen. Bandadero, mandale un pijazo y un sabe a Carlitos Romero que te está escuchando, ese hijo de 7000 putas. ¡Carlitos Romero, sapi! Y el saludo con la voz de Harry que me ibas a mandar, me pide Luis Rolando. ¡Luis Rolando, sapi! ¿Es Lolando o Rolando? Rolando. Bueno, ya salió Lolando. Que vuelva Harry el sucio, por favor. Brian sabe, vamos para Guay, que el pedo sigue estando de nuestro lado, ¿eh? ¿Qué es el pedo? La suerte. Mandame un quechuzape. ¡Quechuzape! Le doy un voto a la segunda parte de Harry el sucio Potter. Bueno. Vanero, el video de Harry 2 de Datatec, ¿es de verdad que lo hiciste vos? Sí, lo hice yo, sí. Lo hice yo como una promoción para hacerle publicidad mismo al 2x1 de Datatec. Sí, otra de Harry gordo. Dale, Harry, mandá un... No, sabe que el sucio... Harry el sucio Potter sabe carajo. Vas a terminar como David Carradine, el actor de Kung Fu, que se murió asfixiado haciéndose una paja. Es verdad, es verdad, es posible. Ya para la altura cuando tenga, si llego la edad de David Carradine, el ex Kung Fu y actor de Kill Bill, creo que ya voy a estar inventando cosas nuevas con la paja. Seguro que es el bananero con B, dicen por acá, no sé. ¿Por qué no comentan en el chat del bananero Buc? ¿Qué pasó con el bananero Buc? Y lo que pasa que había muchos truchos, ¿sabés? Había dos o tres minitas que eran de mentira, que se ponían ahí, me hablaban y es como que no tenía mucho control de eso. No, pero en el Facebook nos sigue pasando eso, nos mandan fotos de minas que no son de verdad. Pero está, en Facebook hay 80.000. Saludos para el azul, y vamos a Uruguay, dice Leandro Mancini. ¡Uruguay, mamá! Y él es de Argentina. Bananero decí, dame y sabe con la voz de Arnold. ¡Dame y saclo! Bananero decime, Giancarlo Chávez sabe con la voz del Guasón. ¡Gancarlo Chávez sabe! Enfrente de mi casa viven unos paraguayos putos que miran todos los partidos en el barcito de al lado. Si Uruguay les rompe el culo a los paraguayos, me hago una paja cohete y lo lleno de leche. Muy bien, ¿cómo es una paja cohete? ¡Pum! Así, ¿no? Así, digo, tiene que estar totalmente vertical la chota. Supongo que sí. Que te haces la paja con una escuadra. Viste como tiraba las cañitas voladoras, ¿no? Sí, sí, sí. Yo la metí en una botella en Uruguay. La pija no, digo, la cañita voladora. Sí, sí, yo también. Adentro de botella de cerveza. ¡Fuah, qué rico una cerveza ahora! Una Pilsen, bien fría. Sí, en botellas grandes de Pilsen metíamos la cañita voladora. Yo se la apuntaba a la conchuda que vivía enfrente de mi casa, que era una vieja ricachona, mal. Y siempre que jugábamos al fútbol en la calle, se me iba la pelota para ahí y nunca nos la devolvía. Entonces le tiraba todas las cañitas voladoras. Le quemaba la ropa que tenía en la azotea, la vieja conchuda. Vanero y Gringo, ¿por qué no le ponen a la Coca-Cola de la Rubia Divono pastillas de Viagra con cocaína molidas? Bueno. Es una combinación bastante peligrosa. Por acá Dwin García me decía, Harry, Harry, mirá ese ojete, papá. O sea, quiere que vuelva. Mirá cómo está el ojete. Lo hice con el lumo en la garganta y me mató. Creo que se suspende el programa. Vanero de sí, vamos a celebrar con la voz del Guasón, por favor, y arriba Uruguay. ¡Vamos a celebrar, Andrés! Vanero, ¿ya no habrá más Megapanza? Y no sé, yo la verdad, hay tantos personajes que no sé cuál revivir, cuál no. Me gusta siempre mantener a alguno vivo en la radio. Se siguen haciendo las canciones de Megapanza. Ahora podría ser algo de Megapanza sin ningún disfraz. Por la buzarda que tengo, es increíble. Te falta la barba, ¿no? La barba, y la barba no me crece. Vanero de sí, Rodolfo sabe. Con la voz del Guasón no te reviento el ojete a patadas. ¡Rodolfo sabe! Decí Manu sabe. ¡Manu sabe! Hasta ahora seguimos con los aves. Vamos alternando. Vamos alternando. Vanero, un saludo desde Venezuela. Un Jim sabe con la voz de pelo concha. Y hacete la otra parte de Harry Sucio Potter. Jim sabe. ¿Cuál es la página del Vanero Garca para cagarlos a puteadas? Es el Vanero Página Oficial 2011. Exacto. Porque más, digo, ¿qué es 2011? Llega al 2012 y que se cambia de usuario. ¿Qué hace? Sí, cambia el nombre de usuario. Esperemos que no llegue al 2011. Al 2012. Bueno, pero ¿no le podés denunciar esto acá? No, no, no. Es para cagarlo un poco. Para avivar a los giles que piensan que él es el Vanero de verdad. Nada más. Yo no le quiero cagar su existencia ni que le cierren el Facebook. Quiero que la gente no, 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 ¿entendés? No gaste su tiempo al pedo. Ya mirá, le están atomizando. Están todos poniendo el Facebook oficial del Vananero, que es el Vananero Página Oficial. Y había un pendejito, no me acuerdo, un rubiecito que me dijo, anda mentiroso, pajero, ladrón. Me dice, el Vananero de verdad es este. Y me pone en la página. Eso me calentó. Yo le dije, mirá, Carapalli, hijo de puta, anda a chuparle la pija caucásica a tu viejo, la concha a tu madre. Y si querés seguir siendo un gil pensando que el Vananero es ese, jodete. Que te responda el otro y sentiste feliz. Claro. Mandame un Carlos Aave con la voz del bigote. ¡Carlos Aave! Vanero, hacé algo con los capítulos de Mortal Kombat Legacy. Pa, ni tengo la más puta idea que es, así que estoy muy alejado de hacer cualquier cosa con eso. Acá en Ecuador se te ve y se te escucha mucho lo mejor. Vamos arriba. Aguante, Ecuador. Vananero, siempre tuve la duda de por qué nunca hiciste un video de Star Wars, ni del Señor de los Anillos, teniendo en cuenta que son sagas muy famosas. De Star Wars sí se hizo una cosa con Darth Vader en el minishow. Es algo bien cortito. Y del Señor de los Anillos iba a ser, pero son nueve horas de película. Es mucho, viste. Y iba a terminar siendo algo, viste, que me iba a quemar la cabeza. Yo me conozco. Vananero, mande saludos a mi primo Daniel, que es un chupapija, y nunca leen sus comentarios, dice Max. Un saludo al chupapija de Daniel, que nunca leen sus comentarios. Andresito, tengo una pregunta. ¿Quién carajos es el bananero? El bananero soy guiado. Vanero, decía Ariel Saldivar Sape. Ariel Saldivar Sape. ¿Cuántos años tenés, bananero? Estás arruinado, me dice. Cumplo 35 en dos meses, hijos de mil puta, pero tengo un retraso importante. En septiembre. El 10 de septiembre. Sí, cuando cumpla 37, ahí voy a tener 30. Vanero, decía Ari Sabi, mandale saludos a mis amigas. El 12 de septiembre. Ari Nassisi. ¿Eh? Ari Nassisi. Opa, está buena Ari Nassisi, debe ser un flaco, ¿no? Decía Ari Sabi, mandá saludos a mis amigas, dice, no sé. ¡Ari Sabi! Además está divina. ¿Qué sos, Levanesa? Está muy rica. A ver, respondeme dónde sos. ¿De qué etnicidad sos? ¿Tenés cara de tur que estás muy linda? Te acabo todo el cerquillo. Vanero, hay que tocar un aplauso para el asador. Sabi. Pará, por favor. Al mandarme un ceba de loma hermosa sabe, alcohólico de mierda. ¿Cómo? Ceba de loma hermosa sabe. Ceba de loma hermosa sabe. Estaría bueno, imaginate al Ivano excitado y drogado. Imaginate al gringo excitado y drogado cantando en español. Sí, no, no, no. Ha pasado, eso es lo peor. Ya hay videos. Aguanta, Uruguay, bananero. Mandá un yesisabe. Me pide yesiscaulitz. ¿Yesisabe? ¿Es una mina? Sí. ¿Qué lindo? Otra con lindos ojos. 1.452 foto. ¿A qué sabe si es judía? Por el apellido, boludo, caulitz. Las judías les encanta chupar pija. De verdad, boludo, porque tienen que mantenerse vírgenes y cogen por la sábana. Entonces chupan pija a lo loco. No sé si la rubia o la morocha. Sí, no sé, pero está muy chiquita vos. Sos un hijo de puta. ¿Vos sos un hijo de puta? Yo no. Yo no estoy viendo el monitor. Yo te estoy mostrando la foto. Mirá, me ponés ahí fotos con nenes, todos. Sos un hijo de... Mostrame el monitor antes. ¿Eh? No, no. Mirá, pero acá no está tan chiquita tampoco, ¿eh? Eh. Eh, sí. Está chiquita, está. Chiquita pero poderosa, bananera. No te preocupes. Y sí, sí. No, no, yo invierto a largo plazo. Totalmente. Yo sé que dentro de pocos años, alguna de 13 años que tiene ahora, cuando yo tenga 40, va a tener 20 y pico. Y va a decir, ay, ¿vos sos el bananero? Sí, bebé. Vení que yo te entreno, te dejo, marca autito. Eh, hace algo con Prison Break. Tenés buen material, aguante bananero. Sí. Sí, me dice como... No, ¿sabes lo que pasa? Con Lost, hacete algo. Hay mucha gente, ¿entendés? Que vio esas series porque tiene DirecTV o algo. Pero eso en la televisión de todos, del pueblo no está. Entonces yo tengo que guiarme por cosas que hay en el cine, que hay en la televisión. No puedo poner cosas que esté a la disposición de pocos. Yo soy el bananero del pueblo, ¿entendés? Yo soy el pueblerino. Yo soy el de la gente humilde. ¡Corre, hijo de mil putas! Eso también. Estabas esperando para cagarme. Sí, tenía la zurda ahí pronta. Te has convertido en un garca. Parecés argentino, Andrés. No, no, no. Te apago todo y ahí sí. No, no, perdón, perdón. Me empecé a correr así como estás corriendo y te vas a un robo, pues te vas a la concha de tu hermana. Mándame un Gasti Sabe con la voz de Peloconcha. Mándame un Matías Serva Sabe con la voz del Guasón. Pará, pará. Gasti Sabe, Matías Serva. ¡Matías Serva Sabe! Enganché, enganché. Bananero, persona con tetas de mujer. Decí, Bayron Sabe con la voz del Guasón. ¡Bayron Sabe! Y chupate esta, marica. Bananero, decí, Marco Sabe con la voz de Peloconcha. Ah, y hacénme un pete. ¿Bayron? Marcos Sabe. ¡Marcos Sabe! Salud desde Costa Rica. Bananero, mandá. Vamos a Costa Rica. Me tengo que ir a Costa Rica. En cualquier momento me voy a Costa Rica. Gente, preparen a sus hermanas, prepárense ustedes, que yo cuando estoy borracho le entro a cualquier cosa, le saco a punta la pija como un lápiz. ¿Cuál era la marca de los lápices? Los números dos. Faber-Castell. Faber-Castell. Lo dejo como un Faber-Castell con la chota negra de tanto... Me estoy haciendo publicidad a mí mismo. Ah, no, por favor, Castell. Saludos de Venezuela. Un saludo grande a la gente de Venezuela. La verdad, Venezuela merecía estar en la final. Están muy contentos los venezolanos igual, porque nunca habían llegado a una semifinal. Están muy orgullosos. Digo, lástima perder así. Rondón le tiró una heladera a unos. El delantero de Venezuela le tiró una heladera. Pensaron que era porque estaba enojado, pero en realidad es porque él, después de los partidos, le gusta tomarse sus buenas 3, 4 cervezas polares y parece que le habían puesto Budweiser, que es una cerveza de mierda, que no le gusta a nadie. ¡Dejá de poner publicidad a la puta que te parió! ¡Ah, Normand, dejá de hinchar la bola, Budweiser! Imagínate, todas las veces... Nadie quiere poner publicidad en nuestro programa. Miren todas las veces que tiramos eso ya. Sí, exacto, ¿eh? Digo, gente ahí, algunos que fabriquen preservativos, cervezas, porque este es un programa para mayores de 18, prendas deportivas, que hay mucho pajero, no sé, papel para limpiarse la leche, bombacha, no sé, lo que sea. Páginas porno. Digo, acá sale mucha gente que escucha el programa y mientras nos escucha se puede hacer una paja con un condón puesto. No puedo creer que viene el recinto por romper la cucha de mi madre. ¡Isabel! ¡Isabel! Bandanero, el Tano es igualito al Nash, ¿no? Me preguntan por acá. Más o menos, está más hecho mierda. ¿Quién? El Tano, el Tano. El Nash, el Nash no está tan hecho mierda. Bandanero, hermano... No, pero se nota con la voz que tiene que está totalmente desquiciado. Es un energúmeno por el fútbol. Le tienen que dar una pastilla para la presión porque le está por venir un calmante, le dan. Seguí hablando. Seguí, hacete el pelotudo. Hacete el pelotudo como siempre. Las vas apartando. El hijo de puta, ¿sabes lo que hace? Le hace control click. Se abre en un nuevo tab. Después cuando yo me voy a echar un medio loco se las apunta todas. ¡La puta que me parió! ¡La puta que me parió! Hola, bandanero, sos hermoso. Decime, jazmín sabe. Jazmín, te reviento la concha y te dejo como un jazmín. Con todos los pétalos salió pa' afuera. Que viva la vino tinta. No, sos divina, jazmín. Sos una boquita preciosa. Y el corazoncito que me pusiste ahí se desloquea. Así me quedó la punta de la verga. Como un corazón. Puntiagudo y con las nalgas atrás. Y lo puso dos veces. O sea, quería que lo que le leyera fue así. Sí, sí, ya está. Aparte tengo como un filtro automático y cuando voy pasando con Mau veo automáticamente ya que puse. Sí, cuando hay una beba. Tenés una forza. Mike, Mike. Mira, parece con ustedes. Mike. Mike, Mike. Ahora es este el canchero. La concha de tu rana. Forro, hijo de mil putas. Vos creo que ya está con nosotros. Se queda como... Sí, sí, como un... Vamos a reemplazar. Deja mucho más que el gringo del Tano Pazman. Exacto, sí. Para mí mucho mejor el Tano que el gringo. Deja muchísimo más. Aporta más. ¡Estamos en la B! ¡Estamos en la B! ¡No! 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 Que viva la vino tinta que mereció estar en la final. Bananero, ¿qué opinás del juego Venezuela-Paraguay? Y la verdad, los paraguayos quedaron con el culo para arriba. Digo, le echaron a un jugador, eso es verdad. Pero gran parte del partido estuvo muy parejo. Digo, fue un partido de ida y vuelta por ciertos momentos. Por otros momentos estaba muy estestificado en la mitad de la cancha. Pero en lo que fueron los tiempos complementarios, los 30 minutos, Venezuela le pasó por arriba. Paraguay, digo, con todo respeto, se cagó. Se cagó con la vino tinto. Sí, aparte que la vino tinto... Le salió vino tinto del culo a Paraguay. Lo había empatado 3 a 3 en el partido anterior de atrás. Perdiendo 3 a 1 la vino tinto, partió 3 a 3. Así que, muy bien. Es verdad. Che, un dato. Isabel, esa del Tano Pazmán, dijo que no era nadie el Tano. Que más que nada era una frase. Que un amigo le decía, ejemplo, che, Bananero, tráeme la birra, Isabel. Y le salió esa frase nomás. Mirá. Un tipo, como en Dame 2, una cosa así. Con más bien loquita, está bien. Con más bien loquita. Yo le creo, no le voy a preguntar más. Bananero, por favor, dime, Jesús Rivera, obleme el dedo con la voz del persa, que me muero. ¿El persa? ¿El persa? No, el espartano. ¡Obleme el dedo! Ah, la voz de 300. Claro. Andrés, Adrián, fíjense que esta página también es crucha. Ah, no, no, el que dice... ¿Cómo es el nombre? Jesús Rivera, obleme el dedo. Jesús Rivera, obleme el dedo. Dale. Ah, la voz del negro. Perfecto. Saludos de un venezolano desde Medellín, Colombia. Un saludo con la voz de la abuela para el Paco. ¡Ay, sabe! ¡Paco! Jerte. Decime Johnny Gonza sabe con la voz de Salchichón Rambo. John Salchichón. ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué nombre? Johnny Gonza. Johnny Gonza sabe. Banero, ¿es verdad que trabajás y que conoces a Francescoli? Negativo. Lo conozco de una vez que estaba comiendo en un restaurante uruguayo acá que se llama El Rey del Chivito, y lo vi ahí, lo saludé. Dije, Enzo, es un fenómeno. ¿Quién hizo ese penal, pelotudo? El Enzo, no. Bananero, decimos, ¿cuál es tu posición favorita? Mandá un saludo y que te cago a palo, Sergio Arias. Mi posición, digo, para coger o pasarme la paja. O para jugar al fútbol. O para jugar al fútbol. Sí. Sería una buena idea hacer algún video de Scream. Las de terror que en esas conversaciones telefónicas les metés un buen contenido. Bueno, ahí también, cuando volví a Radio Arca, la utilizamos a Drew Barrymore de la primer Scream, la Scream número uno. Utilizamos ahí, así que no creo. La rubia concha tenida. Decirle al récord guiños de La Paja, un Sebastián Freire y Bayron Villamarín Sate. No, 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 pero me la complica. Sí, ya es muy complicado. Sí, nombre, apellido, la voz de este, la voz de otro, son unos hijos de mil putas. Saludos de Venezuela, bananero, mandame un petorgue, sabe. ¿Quién? Petorgue, creo que dice acá, sabe. Petorgue sabe. Te recomiendo que revivas a todos y hagas una segunda parte de todos. Sos un grande y más que un dios. Estaba practicando y me sale la voz de varios de estos personajes, como el de Arnold, y mandarte un franco burguenio, sabe que me muero. Franco burguenio, sabe. Bananero, hermano perdido de Hulk, estoy viendo tu video del mono Mario y me estoy cagando la risa. Decí Daniel, arboleda, sabe. Alguno, por lo menos. Segundo. No, no, yo la verdad soy, como les dije a muchos, el bananero nació por una semilla que plantó el mono Mario cuando lo vi y quedé totalmente enloquecido y fanatizado. Pero también, digo, son dos diferentes tipos de humor. Digo, yo participo, me encanta, me encanta estar con el mono Mario. Pero, digo, muchos me están puteando, bananero, hijo de puta, que video de mierda. Pero, digo, de cierta forma es una participación. Es como cuando un cantante canta en otra banda como un aporte, digo. Claro, como lo hace tu amigo Pitbull. Exacto, bueno, gracias Andrés. De nada. Ahora te pongo pitbull. Sí, no, no, ahora te voy a poner un par de las puteadas del Tano Pazman. Cordobés y la reputa madre que te recontra a mí parió. Y la reputa madre que te recontra a mí parió. Bueno, si alguno de ustedes no vieron este video, porque ese es un video de un hincha de River, un cuadro de Argentina, y como saben, el bananero y Radio Arca y Multipolar FM es seguido por gran parte de Latinoamérica, inclusive Europa, Israel y Yemen en algunos casos. Sí. ¿Viste cómo tenías todo lo estado abierto, hijo de puta, te vi la concha de tu madre? ¡La concha de tu madre! ¡No! ¡No! Pa, voy el loco con el pucho, yo ya estoy con la garganta mal. Banero, pará, parece que se me perdió lo que te iba a leer. ¿Vos qué estabas diciendo recién? Lo que quería decir es que por ahí mucha gente de Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Costa Rica, México, no sabe quién mierda es este. Es un tipo que está viendo su cuadro de fútbol jugar una clasificación para quedarse en la primera división o para bajar a la segunda. Y es un cuadro muy grande, es uno de los cuadros que, si no me equivoco, es el cuadro que tiene más títulos del fútbol argentino. Y entonces, digo, que se vaya a la B es como una conmoción, es como para cortarse los huevos. Y está el tipo este, que es un veterano de la vieja escuela, mirando el cuadro, a punto de irse a la B. Por eso sí nos vamos a la B. Y está, y ahí pónganse en su lugar. Digo, hay muchos, en Venezuela les gusta el fútbol ahora, pero antes les gustaba la pelota. Imaginen si son del Magallanes, el cuadro de Chávez. Cuando el Chávez se hizo, salió y era de Magallanes, se querían cortar los huevos los del Magallanes. Eso por lo menos me dice el Chamito, un amigo mío. Sí, sí, tal cual. Y ahí estamos, se viene algo de Pitbull que me estabas pidiendo por ahí, Bananero. Saludos a mi primo Sebastián, que es un pajero que juega computador todo el día. Bueno, nosotros también estamos todo el día jugando con computador. La única paraguaya que me cae es Larisa Riquelme. Uy, está buenísima. Está como para hacerle un buen brrrr. Dice, mandame un Jorge Saga con la voz del Guasón, aguanta Uruguay. Está muy buena, Larisa Riquelme. Es hermana de Juan Román. Riquelme. ¿Sí? No. No sé, yo no tengo ni idea. Yo sé que Zaira es hermana de Wanda, que quedó embarazada, Wanda. Ya quedó, ya, sí. Está embarazada. Andrés, hace unas semanas le mandé esta página. ¿Qué les pasó? ¿Les gustó? ¿Cuántas veces se apuñalaron? Metesaca.com No, yo la verdad que ya tengo tanta cantidad de porno en la computadora para ver que ya... Digo, si viviera hasta los 150 años no podría hacerme una paja, 5 pajas por día mirando 5 películas a la vez de todo el porno que tengo. Tengo gigas y gigas y gigas de porno. Bananero, decí... Sergiún sabe. Saludos de Ecuador, Sojroso, deportista, gimnasta y bolsa de músculo. Sergiún sabe. Andresito, mandame un sabe para Pato, Nico, Mauro. Por favor, estoy cliqueando por las publicidades delbananero.com y mutipalearfm.com porque tenemos 4 PC conectados. Dale que Andresito me conoce y sabe que yo cliqueo. Pato, Nico y Mauro, entonces... No, en este caso sí. Ahora sí sirve. Ahora sí. Ahora sí sirve la publicidad. Eso se te escapó. Que hagan clic nomás en la publicidad. Hagan clic, dale. Dale, boludo. Ahí va. Hagan clic en la publicidad. Claro. Bueno, Pato, Nico y Mauro. Pato y Nico, Mauro y saben. Pato, Nico y Mauro y Mauro y saben. Visiten en Uruguay el supermercado éxito en el arco de salida. Ah, bueno. Dejá, pon en publicidad a la puta que te parió. Pero es más que nunca. O nunca nos habíamos dado cuenta que decíamos tantas veces publicidad. ¿Algo más? ¿Alguna publicidad que se te ocurra, bananero? No sé. ¿Alguna página? Yo te mando vodka, absoluto. Perfecto. Yo te mando Coca-Cola. Esta paraguaya que está en la foto sabe. ¿Qué foto? Ah, porque tiene una foto ahí. Banero, mandame un Tito Sabe con la voz del Guasón. Buen programa, Chupapita. Tito Sabe. Andresito, mandame un Sabe para Pato, Nico. Otra vez, pero esto lo pidió el Pato ahora. Banero, ¿cuándo verchaste por primera vez? A los 17 años con la gorda Margarita. Banero, ¿dónde están las chicas? Bastante tarde. ¿Dónde están las chicas? Estoy cagado de frío queriendo escucharlas. Decime un Conrado Müller Sabe con la voz de Harry. Ah. ¡Conrado Müller Sapi! Hacete algo con la serie de Chew and a Halfman. Andresito, Iván Anderín, mandame un Aldo de la Hero Sabe con la voz de pelo concha. ¿Quién es? Aldo de la Hero. Esa es la Hero Puch, debe ser, la moto que tiene, ¿no? ¡Dejá! ¡Ejá la publicidad, la puta que te parió! Bueno, acá me están poniendo... Ah, no, perfecto. Bueno, permítime que me va a preparar otro trago. Vamos a una tanda, ¿querés? Vamos a una pequeña tanda. Mientras escuchamos Pitbull, este éxito que ganó ayer una estatua en los Premios Juventud. ¡Ah, qué horrible! ¡Me quiero cortar los huevos! ¡No! ¡No! Te rompo el ojete. Esto es Callejeros. ¿Callejeros? Pensé que era Calamaro. No, Callejeros, una noche con amigos. ¿Mirá? Sí, Callejeros, Callejeros. No es Calamaro. Me encanta Callejeros, pero sonaba como Calamaro. ¿O no? Admití. Sí, sí, parece Andrés Calamaro. No tengo nada, nada, nada que te voy a hacer. ¡Qué sordo que sos! Sí, me ponés los auriculares con el volumen por la concha de la madre. No, dejálos tranquilos los auriculares, ¿eh? ¡No fue lo que querían decir esto! ¡Lo puedo romper! ¡No, no! ¡La concha de mi madre! ¡Va a romper todo! No, 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 los auriculares no me rompo los auriculares. Shirley Gringo rompió unos auriculares el viernes pasado. ¿Ah, sí? Se los voy a escotar del sueldo. La gente no se puede querer atacar a Ricardo Ford. ¿Qué hizo Ricardo Ford? Y no, lo odian, o sea, hace años a mí me piden que lo putee a Ricardo Ford. No, pero ahora cada vez más, ¿eh? Tiraron a Andrés y un peluca sabe con la voz de Harry el sucio Potter. ¿Cómo, cómo? Andrés y un peluca sabe con la voz de Harry. ¡El peluca sapi! Cuando se acabó no lo sabe, además. Sí, sí, déjense. Dejá de poner publicidad a la puta que te parió, me pide por acá, Joaquín. Buena, Bananero Gorchudo. Ah, es una mezcla de gordo con conchudo. O cornudo. O cornudo. Sí, gorchudo. Hacen más Harry Potter, carajo, ¿eh? Se extrañan tus jodas. Bananero, sí, Bananero, soy yo con la voz del Guasón y un saludo para Denis de Ecuador. Yo les quisiera decir que ojalá la inspiración fuera como la menstruación femenina que viniera una vez por mes. A menos que quedes embarazada, ¿no? Digo, en este caso capaz que yo estoy embarazada. Capaz que tú estés embarazada. Capaz que... Sí, por la panza que tengo parezco que estoy embarazada. Sí. Es pura mierda Pitbull, dicen por acá. Sí, es horrible. Lo odio a Pitbull. Odio a Shakira. Odio a Cameron Diaz. Odio a Julia Roberts. Odio a Wisin y Yandel con toda mi alma. Ojalá que se suiciden y tengan un accidente horrible. No sé lo qué. Ojalá que estén así grabando un video de esos de mierda que tienen en un precipicio. Tipo en la punta de un precipicio. Y venga Chuck Norris y le pegue una patada en los huevos a cada uno. Así con las dos patas en el aire. Y se vayan cayendo por el precipicio. ¡Ah! Esto, somos los elegidos. Y los agarre Superman y los salve. Pero los agarre y los levante más alto. Y los tire más alto. Hacia abajo con más fuerza. Y se caigan arriba de la selección nigeriana de fútbol todos con una dosis totalmente exagerada de Viagra. Y se los cojan sus cadáveres muertos. Gracias Andrés. De nada. Mandame un saludo para Argentina. ¿Yakira con Pitbull? No, sola ella. ¿Qué tema de mierda, Shakira? ¡La concha tu madre! Ojo, no te metas con Colombia. Tenemos un colombiano en suerte. No, pero igual. Ya los colombianos lo están puteando todo. Me gusta Shakira hasta el tema que hizo para el Mundial. ¿El Waka Waka? No, no, no. El anterior. El Mundial anterior. No, sí. El tema anterior es Mundial. Ah, las caderas no mienten. Sí. Pero el tema anterior... El Waka Waka está. No me molesta tanto. Pero en el medio hizo un par de cagadas rotundas con un par de negros. Anda la concha tu madre, Shakira. Ahora lo único que me gusta es que dejó el cornudo este de De La Rúa y se está cogiendo a la pija enorme, caucásica, con los pelos tenidos de azul grana de Piquet. Piquet se dice que era trolo también. Bueno, se dice lo mismo Forlán. Ari me dice por acá, no soy hombre. Contame cómo es el programa porque me lo pasó un amigo y es la primera vez que lo escucho. Está muy gracioso. Dice Ari Nassisi. La que vos decías que era turca o no sé de dónde. No, libanesa. Libanesa. Banero Joan sabe. Banero, ¿qué propuesta se te ocurre hacer si Uruguay queda campeón de la Copa América? ¿Qué propuesta le tu culo con esta? ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Eh? 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 Banero, ¿qué opinás del video Justin Bieber, Baby, que será eliminado de YouTube? ¿Te enteraste de eso? Eso es lo que está comentando debido a la cantidad de dislikes que tiene en YouTube. Pero no va a pasar. Banero, envíame un Sofi Sabe con la voz de Peloconcha que me muero. ¡Sos de Isabel! Tío Lauca llena, perdón. Banero, dime el tío Nino Sabe ese... Se pone con la casa para los asados. Con la voz de la abuela, por favor. El tío Nino Sabe. ¿Pero dónde mierda va a hacer el asado? Sí. En Tranquilauken. Nosotros estamos en Miami, papá. Claro, que vengan para acá a hacer el asado. Claro, mandame una encomienda. Banero, la concha de tu madre. Sigo esperando que me mandes un Jorge Sabe con la voz del Guasón. ¡Jorge Sabe! Banero de Sid Nicaragua, mandale saludos a todas las chicas. Nica con la voz de la abuela. ¡Nica Sabe! Papá, mandé un Ariel Tanquía Sabe. Bueno, pero habíamos terminado con los Sabe. No sé si terminamos o no con los Sabe. Sí, lo estoy diciendo yo. Yo soy el director, Andrés. ¡La puta madre! Bueno, pero no te calenté. ¡Vale, boludo! Hacés uno Sabe más. Hacés uno Sabe más. No seas guacho, ¿eh? Ya veo cómo me vas a manejar. Me estás piloteando para acá, para allá. Bueno, si no querés hacer Sabe, ¿sabés qué? ¡Empezá a correr así como estás corriendo y te vas a ropa y te vas a la concha de tu hermana! Ya, si no querés. No hay más Sabe, entonces. ¿Cortamos con los Sabe? Por un ratito, Sabe. ¡Ponga huevos! ¡John River! ¡La puta que te parió! Nosotros no somos River. No. Vanaderos, ¿qué opinás de estos hijos de puta? Unos turros bailando piola. Eso es con el tema de los huachichurros. Ni idea. Shakira Sabe, Shakira Sabe. Shakira estará en vivo hoy en mi ciudad. Bueno, Shakira Sabe chupar vergas. Como yo. ¿Como vos? Eso es lo que dice la gente, yo no lo digo. ¿Cómo lo podría decir? Tendría la boca llena. No, pero no podés negar que Shakira tiene muy buen culo. No, tiene un culo divino. Me encantan las tres cuartas partes de su carrera. Por eso la odio tanto ahora, porque me defraudó de cierta forma. Ella no necesitaba hacer el crossover con estos negros de mierda que cantan, que son unos hijos de mil puta. Eso que lo haga Jennifer Lopez, que no tiene talento, que lo haga... Entendés Thalía, pero Shakira vos tenés talento, vos sabés componer canciones. No tenés que ponerte al lado de un cocodrilo de mierda de estos a aparentar para hacerte la canchera. Bueno, Thalía te manda un saludo, supuestamente. Bueno, igual, yo la quiero mucho, Thalía. Yo la vi una vez acá en Home Depot. En North Miami. ¿No tú sacaste una foto con ella? No, 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 porque estaba con cara de verga del novio. Re chiquitita. Así. Por acá, me llega por el hombro. Súper chiquitita. Y un culo divino. No se lo vi, pero me imagino. Andrés, mandá un saludo. Espero que estén todos bien. Y arriba Uruguay, carajo. Ahí vamos a ser campeones, dice Francisco. Y esperemos que sí. Bananero. Cantá una estrofa de la canción Haceme un pete del video de la Wanda Nara. No, lo intentamos la otra vez y fue paupérrimo, salió para el ojete. ¿Viste, escuchaste la canción que le hicieron a Zaira Nara? No. ¿La de Zaira Poo? Ah, sí, sí la vi. Es mucho mejor la mía de Wanda. Sí, total. Mando un saludo para Argentina, pide Gabriel. Un saludo para Argentina y para el puto de Gabriel. Vanander, ¿viste lo que dijo Pitbull? Que se fue el carajo, el pelado trolazo. ¿Qué? Lo que dijo Pitbull. ¿Qué dijo Pitbull? No sé qué dijo Pitbull, la verdad, no tengo ni idea. Vanander, tienes la voz hecha concha, por tanto pelo de huevo en la garganta, hijo de mil putas. Bueno, eso es verdad, pero en mi caso son pelos de concha. He estado chupando demasiada concha últimamente y garchando mucho y creo que por eso me enfermé el viernes pasado. No era por evitar goles ni nada, era de tanta garchada que tenía encima. Rompí récord, rompí mis propios récord. Decíle a mi hermana Marcia, sabe con la voz del Guasón, si no me tiró a tu abuela. ¡Marcia! ¡Marcia sabe! ¡Sabe chupar chotas! Por acá Alejandro me pregunta si conoces al Dr. Mengeche. ¿Piensas que soy boludo? ¡No! Tú quieres que diga quiero, si tú dices, es que te lloró culo de leche. ¡Viste la mierda! Si sos el rey de la paja, ¿por qué nos reempares el rey corguines de la paja? Eso se lo dejo a los japoneses. Lo posee Tudor Rosca con 36 orgamos hechos por pajas en 24 horas. ¿Cómo llama el chabón? Tudor Rosca. Te doy Rosca. Sí. ¿De dónde es Tudor Rosca? Es el bien nombre pajero tiene. Sí. Me encantaría llamarme así. El tipo tenía tres televisores en transmisión simultánea de porno de su propia colección. El tipo decía que la masturbación es su forma de vida y que ha practicado desde los 13 años. Bueno, yo tengo cuatro años, bueno, yo empecé a los 15 en realidad. No, pero igual, tampoco... Vamos a ver si realmente existe Tudor Rosca. Capaz que... Vos, pero qué hijo, ¿cuánta? ¿36? 36 en un día, sí, sí. Masturbation World Record. Qué fenómeno. Digo, el loco, lo que pasa es que debe ser pajero y precoz. ¿Este será? Qué cara de pajero. Sí. La verdad que me da un poco de cosa ser tan pajero. Digo, yo lo máximo que hice fueron ocho cuando tenía trece años y este año creo que un día, un sábado me hice siete. Siete en un día para un tipo de 34 años creo que es excesivo. No es Callejeros ni es Calamaro, manga de incultos, es Intoxicados. Andamos bárbaros. Viste, hijo de puta, y vos me miraste con cara tipo, sos un ignorante. Decía Callejeros. Buñeño, sí, es el piti cantando, me parecía. Banero de mierda, deberías hacer un video de Shakira que diga soy loca, loca, pero chupando pija. Soy loca de la chota. ¡Soy loc! ¡Por la chota! A ver, que de banana tenés tos de viejo, chupapija con la garganta llena de chele. ¿Qué quieren? Ustedes tienen doce, trece años, déjenme romper los huevos. Ustedes tienen su miserable vida por delante. Yo ya soy un hombre hecho, yo ya me puedo morir tranquilo y voy a hacer más de lo que todos ustedes van a hacer en su vida. Así que me chupan bien la pija, me hace calentar el pedo. ¿Qué opinás que el mono Mario cobre por ver sus videos? No sé, es de otra escuela. Yo, para mí, internet es gratis. Juan soy yo, decí culiao. Juan soy yo. Perú sabe con la voz del guasón. Perú. ¿Perú? Perú. ¡Perú sabe! La verdad que Shakira tiene más fans por fuera que aquí en Colombia, entonces puteala a todo lo que quieras que en Colombia te apoyamos. Yo le voy a apoyar a Shakira. No, pero yo ataco a Shakira o no estoy atacando a Colombia, que eso quede claro. Porque ella sea nacida en Barranquilla, de donde es, es hincha del Junior, tu papá, no quiere decir que yo esté diciendo algo contra Colombia. Como cuando puteo a Forlán, no tengo nada contra Uruguay. Como cuando puteo, que no lo puteé jamás a Forlán. Nunca. A Pitbull, yo amo Puerto Rico. Yo voy a ir a Puerto Rico en un par de semanas. ¡Dale, hacete el canchero, la concha de tu hermana, Forlán, hijo de mil putas! Eso es excelente. Fue muy buena tu idea. ¡Dale, boludo! ¡Hijo de puta! ¡Dale, boludo! ¡Dale, boludo! ¡Bandanero, decime! ¡Profe! ¡Para, tengo que tomar agüita, estoy como Axl Rose con el piano antes de cantar no ver por ahí. ¡Vale, boludo! ¿Qué tenés, pe-pe-pe-artosi, boludo, a la pierna? ¡Profe! ¡Me dijeron que vuelve! Y que hablas como el culo. ¡Bananero, decime, el Alex sabe que me muero! ¡El Alex sabe! ¡Bananero, canten! ¡El coño de la madre, pues! Cuando venga el macaquiño que prometió venir, pero ahora que ya no creo que venga. Son 10 y 20, no sé si vendrá el macaquiño. ¡Macaquiño, si estás escuchando, ven, te puedes, marico, marparido! ¿Qué está? ¿Aquí es donde está la vaina? Esto está más bueno que el coño. ¡Mamahuevo, o sea! ¡Nahuevo, nah! Pues, ven que te reventamos bien el huevo, cabroncito. ¡Catirito, malparido, pué! ¿Cómo les va? La primera vez que los escucho es de Paysandur, Uruguay. Y me gusta el programa. Saludos a los conches de su hermana. Dedicamos a Nahuel Sabe con la voz de Justin Vivergas. ¡Nahuel Sabe! ¡Bananero, viste el video nuevo de Rebeca Black! Sí, no me gustó. Me gustó el de Friday, soy fanático. Lo tengo de ringtone. Pero el de It's My Moment no me gustó para nada. Muy demasiado producido. No se pudieron hacer muchos gifs animados gracias a ese video. ¡Bananero, mandame un saludo a Andy de Villa Vos! Y de sí, te voy a romper el orto, Harry Potter. Te banco, ¡Bananero, hijo de rey mil putas! ¡Te voy a romper el orto, Harry Potter! ¡Andreas, no te hagas el pelotudo y le dame mensaje! ¡Andreas, me encasgo, gracias! No, no, sí, sí. Disléxicos de mierda... Aceptamos toda variedad cultural. Toda variedad de edades mayores de 18. De cualquier equipo, de cualquier país. Pero disléxicos no. Soy racista de los disléxicos. Me preguntan, por ahí el nombre del pajero se hizo 33 pajas en un día. Bueno, es Tudor Rosca. Parece un juego de palabras, pero... ¡Tudor Rosca! ¡Tudor Rosca! ¿Qué pasó con Katherine que hace tiempo que no la escucho? No sé, parece que el programa se convirtió. Cada vez vienen... No sé qué es lo que pasa después de las fiestas acá. En mi casa, después de la radio, que nadie quiere volver. El único que vuelve es Andrés porque quiere más. Pero no sé, no sé lo que pasa en los confines. No, vos zafás porque no tomás alcohol. Pero todos vienen acá y se agarran un pedo. Vomitan. Me tapan la carrería del water. Tuve que meter lo que llaman acá una serpiente. Que es un alambre. Me rompí toda la mano. Mirá cómo tengo la mano. Sí, sí, sí. Te veo así. Está todo sangrando. Metean la mano en el water del gringo que está todo cagado y lleno de los tampones de la flaca de mierda de la novia. Hijo de mil puta. Gringo, hijo de mil puta. Y los pendejos rosados de gringo. Cara pálida, lleno de pendejos. Se me salpicaba y se me caía el sudor. La puta que te parió. No, todo bien, todo bien. Decime Ale y Emanuel con la voz de Arnold. Maldito, decí Nico 23. Maldito. El coño de la madre, pues. Maldito, Nico 23, coño de la madre, pues. Sí, con rima. Ahí te va. Malparido, directamente montalbán. Con tu madrecita aquí abajo, llamándola brabrosa. Vanero, te conozco de que arrancaste con ese video haciéndote tirar la goma. Me recabo la risa y hace poco en Argentina, el día del amigo, cuando nos juntamos con mis amigos a comer un terrible asado en un restaurante, en medio de la comida, yo imitando tus voces y recaándonos la risa. Qué bueno. Es un símbolo que no te escuchan, solamente pendejos de mierda, eyaculadores precoces. Sos un capo, chabón. Seguí así, tengo 28 años. Muchas gracias, papá. Así que, digo, está desde los principios del Vanero, que son desde 2005. Así que... Seis años. Seis años se cumplieron en abril. Increíble, ¿eh? Vanero hace... No, ¿saben? No. Saludos de Argentina, dice el club de Radio Garca, fans de Argentina. Muchos clubes de fans de Radio Garca. Argentina, Uruguay, Ecuador, México, de Chile. Yo creo que es el mejor programa de radio del mundo. Sí, sí. En internet, seguro. Seguro, y en multipolar. Sí, obvio. Hablando de eso, hagan chat roulette, nos piden. Qué buen programa fue ese, ¿te acuerdas cuando nos metimos en chat roulette? Sí, sí, fue muy gracioso. Vanero Sofílico, estoy haciendo clic a todas las publicidades delvanero.com, porfa, decime ahora. Ahora no, Mario, no es buen momento. Ahora no, Mario, no es buen momento. Te faltó el instrumento. ¿Eso? No, no importa. El Banti. Sí, el instrumento, pasarlo, claro. Forlán Puto, dicen por acá. No, pará. Saludos a Santa Cruz, Bolivia, con la voz de Arnold. Yo siempre leí para adelante a Forlán. Forlán es un fenómeno. Por más que sea de un cuadro que no existe, él como jugador de fútbol es un fenómeno. Es lo mismo que digo de Shakira. Por más que sea colombiana, yo no tengo nada contra Colombia. ¿Qué pasó? Me empezó a pegar el bote, creo. Me acabo de dar cuenta. ¿Qué pasó con el Termo y con Lady Garca? Bueno, como saben, digo, en un equipo de fútbol hay jugadores que permanecen en un mismo equipo durante muchos años. Hay unos que van, que eligen jugar para otro equipo, que se van, que emigran, como en el caso del Termo, que se volvió a su Uruguay natal. El gringo, que anda chupando conchas bajo la lluvia. Lady Garca, que creo que capaz que se va a Argentina. Caterin, que está haciendo un curso de, ¿cómo se llama? De punto y crochet. ¿Viste esta foto de Forlán? Sí, muy buena, muy buena. Yo no sé si Zaira Nars era macumbera, pero... Pero esos cinco meses no metió un gol, Forlán. Ni en el Atlético de Madrid, ni en las selecciones, nada. Es verdad. A ver si en dos prácticas atrás metió un gol no más. Claro, pero a ella le importa que se lo coja, no que meta gole. Pandero, hablá como un riverense de Uruguay. No, tengo la más puta idea. Habla medio portuñón, me parece, ¿no? Y sí. Vos estás medio cerca ahí. Yo estoy mal donado, estoy allá abajo. Bueno, pero está más cerca que yo. No, Montevideo está más cerca que Rivera. ¿Sí? Claro. Rivera no está en la derecha, al este. Sí, hijo de puta, está en la derecha. La confrontaron con Brasil. Por eso. Pero no, está más cerca, mal donado. Está al este del país. Maldonado está más al este. Abrí un mapa, hijo de puta. No, ahora no. Vos, está, es la parte a la derecha. Está mal donado, Rocha. Arriba creo que, si no me equivoco, está 33 y Rivera. Esperá, espera. Clase de geografía, por favor, Uri. Sí, no, no, no. Digo, yo soy horrible. Yo digo. Yo también, no. Yo no tengo la más puta idea. Pero vos creo que te zarpaste, hijo de mil, puta. A ver. Ahí estamos viendo el mapa de Uruguay. Está mal donado acá. ¿Dónde está Rivera? Bueno, vos estás técnicamente más cerca. No, yo me voy a la amiga. Pero yo te dije, está, está Maldonado, Rocha, 33 y está, me olvidé, cerro largo. Pa, ¿cuántos departamentos hay en Uruguay? 19. Pelo, parió. Acá está Montevideo. Estamos ahí. Estamos ahí, sí. Vamos a dejarlo que está igual y ya está. Además vos vís en Maldonado que es bien al sur. Sí. Al este. ¿Es al este de Maldonado? Está al sur de Maldonado. Digo, no está al norte de Maldonado, Maldonado. La ciudad de Maldonado. Está bien al sur, está cerca de Punta del Este. Tipo, está a 60 kilómetros. Pero por ahí con Punta del Este. ¿Cuál está al Este? No, hijo de pade. Pero te digo que del departamento mismo de Maldonado, como todo un departamento, vos estás al sur. No tenés idea tampoco. Yo no sé, yo me subí al Onda y yo iba. Yo iba al Capachá como... Igual Onda está fundido hace 25.000 años, ¿no? Onda no es Onda. ¿En dónde miran mañana el partido? ¿Qué partido? ¿El culo de Andrés? No, mañana juega Venezuela, Perú, Puerto Cero y cuarto puesto. Lo voy a ver acá en mi casa, creo. Que se vengan todos para acá, para la Casa del Bananero. Dale, están todos invitados, invitación abierta. Acá en Jaya Lía. Jaya Lía. En la calle Ush. En la calle Ush. Ya tú sabes, mi brother. Al norte, cara de pinja, está. Bueno, vieron, no tenemos la más puta idea. Digo, soy desubicado social y geográficamente también. Ambos. No conoces ni tu país natal, Bananero Pecho Frío. Está que te parió. Porque mi país natal es Estados Unidos, hijo de mil puta. Igual, acá me preguntabas dónde es la Cota del Norte y no tengo la más puta idea. ¿Cuántos estados tiene Estados Unidos? Acá no tengo la más puta idea dónde es, qué ciudad. Yo vivo donde vivo acá y no me muevo. Claro. Yo no viajo, eso se lo dejo para los putos. Para los que tienen plata. Saludos desde Panamá. ¿Dónde queda Panamá? Panamá queda limítrofe con Venezuela. ¿No? No, nos dice acá el... Con Venezuela y Costa Rica. ¿No? Ahora, bueno. Tenemos a alguien... Tirame un mapa. Para ahí un mapa que... Un mapa mundi te tiro. Sí, no, tirame... No, no, mapa mundi no. No si no vemos todo. Vamos a... Así la gente nos pregunta... ¿Mapa de Sudamérica? Sí, o Centroamérica. Centroamérica. Le da el mundo que diga cuáles son los países, ¿no? A ver. No, pero ahí no... Acá está Panamá. Costa Rica le invoqué. ¿Ok? Está bien, pero... Opa, se quedó el nene. No, 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 pero... Tiene que ser un mapa más grande. Eh, a ver. Ahí dice. A ver si está cerca de Venezuela, como decía el bananero o no. No, Colombia es. Colombia. Bueno, pero le invoqué una. Dije que está rica. Sí, sí, sí. Está perfecto. Bien, mano. Te digo porque yo cuando invito a venezolanos dicen que parezco panameño. Ah, por ahí te salió. Por eso digo eso. Sí, sí, sí. Entre Colombia y Costa Rica. Bueno, perdónen, hermanos colombianos, panameños y Venezuela, soy un ignorante de mierda. Pero está, porque yo lo sea, eso no lo... Quiere decir que ustedes tengan que serlo también. Se te lengua la traba, ¿eh? Sí, la verdad que sí. La vodka esta está pegando. Knockout técnico. Bananero, ¿es verdad que naciste en Nueva Jersey? No, nací en Manhattan, Nueva York. Sí, nací en Nueva Jersey, sí. ¿Bananero Cristiano Ronaldo o Messi? Forlán. No, mirá, te voy a explicar mi... Te voy a explicar mi filosofía. Como jugador en la cancha, Messi es un fenómeno, pero en 100 términos de vida tomando lo que es en la cancha y en la vida, Cristiano Ronaldo por lejos. Messi es un loco que, no sé, parece un quiz. No sé, está todo ahí, digo, es un fenómeno. Cristiano Ronaldo es el número uno, el mejor jugador, pero Cristiano Ronaldo anda en yate, se coge a las mejores modelos, se hace coger, toma la mejor champán, ¿entendés? Es un fenómeno. Y está, en sí no es solo dedicarte al fútbol, es trascender en todos los ámbitos de tu vida que puedas, no es solo en uno solo ser... Digo, ¿está bien? No sé, es mi opinión nada más. Tirame alguna frase del Tano ahí. ¿Cuál te tiró? Un saludo para Andrés Mauricio Gutiérrez Sánchez, que se lleva todo el programa escuchando y jamás pelan sus comentarios. Gordo Pajero, hijo de puta, un saludo para Santa Cruz. Bolivia con la voz de Arnold. ¡Saludo para Santa Cruz de Bolivia! Decime, Joaquín Rivera, el plan salió para los Jete, jefe. ¡El plan salió para los Jete, jefe! Vamos a sacarle el Facebook a Pitbull, dice que... No, no que Pitbull está por acá cerca, me va a romper todo. Va a venir el pelado, nos va a matar a todos acá. No, yo digo, que me pongan mano a mano con Pitbull, los hurto a trompadas, los últimos a trompadas, los dos todo bien. Pero ese anda con guardaespaldas, que me van a romper todo, me van a quebrar la pierna y capaz que me pegan mucha trompada en la cara y me rompen lo más valioso que tengo. Claro, sí, vos sos una cara linda. Sí, soy mucho más que una cara bonita. Panamá es limítrofe con tu recto, trolazo, dice. Bueno, está en el canal, el anal de Panamá. ¿Estás seguro que terminaste la escuela? Decime la parte de no me jodas, Mario, me duele la cabeza. Y bueno, yo, mira, tengo 34 años, ustedes que tienen 12, 13, 14, 15, a lo sumo. Ustedes acaban de terminar primaria. Así que, digo, lo tienen ahí, fresquito. Fresquito. Exacto. Yo dejé de estudiar en el 96, hace 15 años. Claro. No, 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 15 años en la secundaria, después fui a la universidad, ¿no? Pero no me enseñan geografía ni nada, me enseñaban. Sí, pero supuestamente ya tenías que saber. Sí, exacto. Andrés y Bananero, uno en geografía, nos dicen por acá. ¿Y ortografía? Diez. Sape. Tú naciste cosechando bananas, me dicen por acá. Y bueno, sí. El bananero está más perdido que chorizo en ensalada de fruta. Está bueno, es muy bueno. Suma la canción del fondo, dice, bueno, acá está la foto de la camiseta de Forland diciendo de Zaira Macumbera. ¿Qué opinás de la mierda del reggaetón? Y no sé, para tomarle el pelo y reírse está bien. O si te lo tomás de una forma como música, como hace Calle 13, no sé si vieron el video ese que se llamaba Muerte en Hawái. Es excelente el video. Estuvo en cámara lenta, muy bueno, me encanta Calle 13 a mí. Lo respeto mucho, me encantaría encontrarme con ellos y hacer el PT One en vivo. De verdad, de verdad, me caen muy bien. Pero después todos los otros farsantes que... Los de Calle 13 hablan de algo, ¿entendés? Que a mí me... Que a mí me llama. Los otros hablan de... Que sí, que mamita, que te voy a dar bien rico, y qué rico que baila, y mira esa boquita. Eso decís en la cama, hijo de mil puta. Qué bocones que son, qué bocón bien de que nunca tuviste nada. Mirá, mirá el reloj de oro que tengo, coño la madre. Digo, estoy haciéndolo como venezolano, digo, no es así. Pero creo que... No sé, no me gusta el mensaje, ¿no? Porque el mensaje... Porque mi mensaje es el peor de todos. Pero es como que... Que no sé, son unos giles. Me parecen unos losers, la verdad. Comprate un mapa, chupapija. Poca cabeza. ¿Cuál sería el floro sádico? Mandame un mapa, por corrido, así me limpio bien el culo. Claro. Y después te lo mando. ¿Cuál sería? Pago todo, digo, el extra de peso que voy a tener con toda la caca. ¿Cuál sería el floro sádico que utilizaría el bananero para cogerse una mina? ¿El qué? El floro sádico. ¿Qué es el floro sádico? No sé. No me inventen palabras, que me dejan quemado, hijos de mí. Panamá, oficialmente República de Panamá, es un país ubicado al sureste de América Central. Limita el norte con el mar Caribe. Sí, estuvo Noriega durante la dictadura y lo sacaron del orto los americanos. ¿Saben cómo lo sacaron del orto? Poniéndole Guns and Roses Welcome to the Jungle en la casa que estaba alojado. Yo sé más de política que de geografía, porque para mí no hay fronteras. Las únicas rayas que hay para mí son de cocaína y la raya de la concha de tu hermano, hijo de mil, puta. Cristiano Reynaldo es re puto. Y bueno, pero es un fenómeno. Bananero, decinos qué opinás de la... Bueno, el reggaetón ya te lo pregunté eso. Bananero, mandame un Lucas Pajero Sabe para un amigo con la voz de Rambo. Gracias. Lucas Pajero Sabe. Suben la canción de fondo, decen. Saludos para mi amigo David Izaza, que te está escuchando, banana. ¿Qué, un Sabe? Mandame una reputeada legendaria, por favor. Si te escucho puteándome, moriré tranquilo, dice Jesús Rivera. Jesús Rivera, tenés un nombre de una mentira, o sea, de Jesús, que no existe. Y Rivera rima con Riberga. Así que chupate una pija enorme, un nepe, un nepesaurio extinto, hijo de mil, puta. Y barrete el culo y sacate todas las migas de la flauta que metieron en el ojete. Chau. Amén. Bananero, ¿te gusta Megadeth? Me gusta Megadeth, me gusta el disco Symphony of Destruction. También la conchilla de Britney está por allá. No, Britney ya no existe. Lady Gaga es una fenómena, es la número uno. Y Lady Gaga no tuvo que hacer ningún dúo con ningún grone al pedo. Yo no soy racista, pero me parece que el hip hop ya está excedido en la misma mierda como el rock hace unos tiempos. Espero que venga algún tipo de música que cambie un poco la historia porque está muy aburrida la música. Vanero, ¿por qué no haces un nuevo video de Harry de Potter, pero con la película final? Y bueno, es algo de lo que quiero hacer, pero como les dije, la inspiración no es como la menstruación femenina, no viene todos los meses. ¿Qué opinás de Orlando Plum, el trolazo de piratas del Caribe? Sí, me parece, no sé, un actor ahí, actor sucho, el montón, no me, no me, yo qué sé, me parece del montón, no existe. Volvé al jardín, Vanero, te dicen por acá. El Pepe Nacho dice, yo tengo 24, hijo de Poo, ilustrate. Que sabe con 24 años todavía. Y bueno, entonces sos un traga. Claro. Vanero, manda un saludo para Joseph con la voz de la abuela. Vanero, tus videos son como tus polvos, cada vez más cortos y de menor calidad, dice Charlie Joaco. Bueno, está bien, bloquealo y este, de verdad. No puedo, fue tan radio barca a fans. Ah, bueno, dale. Vanero, venite para Perú, carajo, a full mano cambiada. ¿Qué estudiaste en la universidad? La ciencia de la paja, aguanto Uruguay y calle 13. No, estudié publicidad. Ah, publicidad, ¿en dónde fue que estudiaste publicidad? En la ORT de Uruguay. Dejá, ponle publicidad a la puta que te parió. Vanero, Lucas Rial sabe con la voz de pelo concha. Le mando un saludo muy grande a Pipe Stein, mi profesor de Departamento Creativo. No sé qué mierda era. Pasame un malguero de eso. Dejá, ponle publicidad a la puta que te parió. Che, ¿qué marca son estos micrófonos? Berinsher. ¿Eso micrófonos? Dejá, ponle publicidad a la puta que te parió. Ya que te gusta tanto, ¿por qué no le das un hijo a Cristiano Ronaldo? Putazo, te dicen a vos. Ah, pero están todos muy sensibles. ¿Qué le pasa hoy? No sé, debe ser la fecha o algo, no sé. Sí. 22 de julio, no sé. No, ¿sabes lo que pasa? Que nosotros estamos cagados de calor acá en un tiempo de vino. El filtro ese del aire se te rompió. Sí. No, pero ya lo arreglé. Y ahí abajo hace un frío de cagarse, se quieren matar. Está todo adentro con frazadas, todos nosotros acá de Bermudita. Sí, 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 nosotros estamos, mirá, acá con la ventana abierta está cayendo una lluvia veraniega de la concha de la madre. Estamos tomando un vodka. Tomando cigarros. Tomando puchos. Tomiendo maní. Sí, estamos haciendo lo que nos gusta, así que chupense una happy. Un nepe. Eh, ¿qué decían por acá? Banana. Decía el Zague con la voz de Chupapija, ¿querés? Con voz de Chupapija, ¿querés? No, no, no. Yo esa voz, digo, me sale solo en vivo. No la puedo actuar. La verdad, bananero, sos un capo. Si te llego a ver un día, te pido que me hagas un peto y lo filmo todavía, ¿eh? Sos un genio enganchando cualquier palabra y metiéndole una hermosa puteada. Como que no existen fronteras y las únicas líneas que existen son las de la coca y de la concha de tu hermana. Muy bien. ¿Te gustó esa frase? Eh, aguanta los comentarios de la Copa América. Eh, bananero, manda un saludo para Joseph con la voz de la abuela. Ya creo que lo mandaste, ¿no? Oye, como 15 veces. Joseph, dejate joder. Eh, ¿qué actriz porno es tu favorita, bananero? Y le responde, le responde en tu hermana. No, no, en este momento estoy muy copado con una que se llama... Ah, ¿cómo se llama la hija de puta esta? Una italiana de los noventas, muy buena, no me acuerdo. Pero también otra que se llama Amanda Belense o algo así. Brasileña. Muy buena. Yo hago unos researches de la concha de la madre. Encuentro porno de cualquiera. Bananero, ¿y eso que no has escuchado del escándalo acá en Ecuador de dos colegios bailando reggaetón sexualmente? Sí, me ha llegado el video. Chiquitita, bien, bien, chiquitita, bien, muy bueno. Si alguien tiene el link. No, no sé quién es la verdad. Muy bueno, muy bueno. No, yo lo que vi es el video que está muy bueno bailando thriller de los chilenos. Mucho gusto, papá. Se nos va el compañero que está acá, ¿eh? Ah, una foto, pará. Tiramos un poquito de música y después capaz que hacemos... Vamos con Callejeros, ¿te parece? Dale, dale. Tirá un gatito ahí. Bueno, seguimos entonces aquí, ¿eh? Nos preguntaban cómo se llama esta canción de Callejeros. Esta canción se llama... Ya te digo enseguida. Eh... Rompiendo espejos se llamaba esta canción de Callejeros. Bueno... Creo que la gente se dio cuenta que tengo la viola. No, 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 no. ¿Qué te parece? Ya que faltó la cerveza, espero que no falte la cerveza Melorto. Nunca. Si tu día ha sido un trago amargo Te garcaron A más no poder ¡Au! Si la vida Te viene cagando a palo Manda todo a la mierda Abrí la heladera Hoy me mamo Cante Cerveza Melorto Compartí Melorto Tienes que hacérmelo Y saborearmelo Cerveza Melorto 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 ¿Dónde está Surinam? ¿Sabés? ¿Surinam? Surinam, si no me equivoco Está al lado de Guyana Bandanero Te tengo que pasar el video Donde una compañera me hace un petajo En el aula Porque ganó una apuesta Pasalo Mandalo En bandanero.com Tiffany Carrillo Te manda saludos desde México ¿Qué más teníamos a ver? Menos mal que peló la guitarra el bandanero y no la chota Aguanta Cerveza Melorto Cerveza Melorto Tíreme las notas Cerveza Melorto De última la soco oído Dice Nicolás Si, sacá al oído Bandanero Tocás como el soberano ojete Quedate con la flauta hijo de pu Bien, sabés hacer dos cosas en la vida Tocar la guitarra y hacerte la paja Llegué bastante lejos con esas dos cosas, ¿no? Bandanero, decí Omar se la come con la voz del Guasón Omar se la come Eh, buenísimo ese tema Bandanero, por favor, mandame un saldo a unas amigas, por favor, que me están pidiendo Que te los pide Victoria, Wendy Pilar ¡Victoria, Wendy Pilar, sabe! Eh, ponete algo de DC, la mejor banda del mundo Cantá, sos un putón Canta... Choripanchonay Me están pidiendo, me enamoré de una prostituta también A ver, bajame un poco la música que esta está... A ver, bajame un poco la música que esta está... Hacemos clases de... Apareció Agostina Palisson también Te como todo lindo, mandame un aguzabe Uy Mmm... Está demasiado rica Demasiado buena para ser real, ¿no? Si, tiene 95 amigos Eh... Hacemos clases del Profesor Polvazo Eres la máxima hijo de puta Arreglame el sonido de la guitarra Bandanero ¿Qué preferís? Eh... ¿Qué pensás de Messi? Me estaban preguntando por acá Me parece un... Nunca vi un jugador tan bueno como Messi Eh... Cerveza Melorto me saca la depresión Sabe... Si, el pete seguro, me dicen Sos un cago de risa, primera vez que los escucho no paro de reírme Mandá saludos a Santiago Sierras de General Roca Río Negro Argentina con la voz de John Satchichón Sigan así Perdón, pero el gringo me puso una cuerda en lugar de otra Por eso no puedo afinar la guitarra Si el gringo no viene, igual hace cagada Es clásico, típico gringo Dedicame una canción, Bandanero me pedí de Jessy Manténle una puteada al Matías Ramos, jugátela De tanto verla en la esquina Creo que de ella me enamoré No era como otras minas Parecía salida de un cabaret Mini falda usaba un top Una tanguita que se le vio Esa tanguita, esa tanguita me enloqueció Me enamoré de una prostituta Me enamoré y ella es un putón Me enamoré de una prostituta La puta madre que la parió Cuando un beso yo le di gusto a verga Le sentí hija de puta y que grande es ilusión La conchuda me cagó Que maldito este destino Pero que le voy a hacer Puso una puta en mi camino Y de ella me enamoré Me enamoré de una prostituta Me enamoré y ella es un putón Me enamoré de una prostituta La puta madre que la parió Por acá Alejandro me dice Que te metas las cuerdas en el ojete jefe Con la voz del Guasón Mi nombre es Ricardo y quiero que me cantan Ricardo Por acá me están pidiendo que hagas Escalera el cielo, el punteo de escalera el cielo Tengo la ampolla Como carajo subo el video a tu página A la que me hacen flor de petardo Vos lo tenés que mandar al bandanero Arroba gmail.com Ya creo que demostré que se toca el escalera el cielo Buenísima esa música, bananero Mandó saludos a Chile Vení para acá, mierda Y dime, Jorge sabe Con la voz de Arno Le decime, ¿cómo hago para dejar la paja? Me hago la paja diaria Y tengo 16 años Eso está normal Eso, banana por un goza Adentro, me dicen por acá Si a vos te encanta la prostituta, bananero El programa se va a estar subido Para descargar en multipolarfm.com A partir del día del lunes Mi nombre es Ricardo Y quiero que me canten Ricardo Salió también en Radio Arca Fans de Venezuela Que dicen Saludos a Maxi Valiente Gracias, bananero La gente de Chipoletti sabe Me piden con la voz del Guasón Abrazos de Barcelona Bananero, te admiro mucho Espero nuevos videos Gordejo de puta, dale Mete voz de Peloconchi Saluda a los gurises de Blue Bar Que están chupándose toditos ya Anticipando la final Estamos en Florida, Uruguay Un saludo para Edward Sabe Con la voz de Harry Y que Perú se los cogerá Los putazos de Venezuela Compré un salame No es para comer En el ojente Me lo voy a meter Con el culo abierto Voy a cantar Y la poronga de este negro Lo voy a chupar Y le digo Negro, negro, negro Partime al medio Que vamos adentro Dentro, dentro Oléme el dedo Me lo acabo de meter en el toro Negro, negro, negro Dime al medio, medio Me quiero cagar Pa' dentro Dentro, dentro Oléme el dedo Me lo acabo de meter en el toro Eh, vos me decían Bien flaquito Me cago en la hermana del gringo Me muevo con su programa Gente, bendito sea concha a su madre Que se le ocurrió la idea de esta radio Una pregunta ¿Dónde está el chivo que más mea? Y es verdad que Aquí está el chivo que más mea Llegó mamá Huevo Eh, Tiffany me pide Ricardo, Ricardo El coño de la madre 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 El pete de Wanda, me están pidiendo co... ¡Bara, bara! Churipa, tonight I still love you Andy Churipa Tonight For Andres D. Boner Yeah, it's for me Churipa Tonight Passame to me, churri Baby Churipa 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 Tonight Churipa Tonight Churipa 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 Mayones Churipa Churipa Tonight Churipa 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 Es hora de un aplauso para el asador Un aplauso para el asador Un aplauso para el asador Vamos Agostina Palizón Seguís saludando a las chicas Tiffany Carrillo Te voy a romper el anillo Jasmine Forza Te voy a dar como una borsa Ari Nassisi se me complicó Jessy Callum me encanta las judías carajo Un aplauso para el asador 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 Me están pidiendo para que te toques una canción de Thalía Que digas la parte de la paraste de pecho colarado Saludos a Paraná Son orgámicamente disonoro Gordo, come trago a 22 pesos Soltá la guitarra Don Cray, hijo de mil putas Dicen por acá Mandale un sábado con la voz de peloconcha A mi causa, amigo Robert Gordo Mardito Mardito Cantá Ricardo Bananero Sandra, cantame por favor No nombraste a Bárbara Nieves Y se enojó Bárbara Nieves, es mi amiga en Facebook Además me mandó una foto Con la boca esa ¿Esta? Una boquita bien petera Porque se enojó Porque no la nombraste No la teníamos fichada El 25 de julio Guayaquil estará de fiesta En la fundación, por favor mandá Guayaquil Sabe con la voz del Guasón Guayaquil Sabe Soy un trolazo Me gusta el pedazo Soy un vampiro El pedazo te miro Cantá con la voz más alta Sí, sí Decime Marquez Sabe Bandarín, cantate Ricardo Decime Pierre Sabe que me muero ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un coito? Mandan un Iván Reutberg Sabe que es un tremendo capo Yolanda, sos un putón Tocá la de Tocá Ricardo Me están pidiendo por acá también ¿Te gusta el Mago de Oz? Si te gusta tocarte algún tema del Mago de Oz Cantá la canción de La Dilla ¿Por qué voy a creer yo en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy ¿La conoces la canción? Sí Me cago en el amor Aflojenle a la vodka que ya están chupadísimos Creo que esta fue la sesión más guitarrística de todas Radio Garca ¿Más guitarrera? Sí, más guitarrística Decime Demián y Fede Sango Te rompo los gente, cantá la Dilla Soy de la FAEB Fuerzas Armadas Elite Bananeras Opa, me gusta, me gusta tener un ejército FAEB, perfecto Yo voy a ser el coronel el que estoy detrás de líneas Chupando birra, haciéndome chupar la pija Diciendo Vayan y ataque natal ¿No? Sí, tal cual Andrés me lee eso Voy a Miami y te mete una bomba nuclear abajo de la cama Decirle al bandanero que diga El Demián y Fede saben El Demián y Fede sé Mandame una puteada Bandanero me pide Gustavo del crap Chupate una pija, puto Si te dais puteadas es porque te gusta que te peguen Y que te putean como una loquita Bananero, decime Ivancito Sabe Por favor, así lo pongo de ringtone junto con el de Andrés Por favor, Andrés Capobracias Dice Ivancito Sabe Bananero, te haría un tremendo pete en la cama Y te metería la sábana en el ojete Dice Jasmine Forza Ah, bueno, esperemos que Digo, yo no pido un pete que me metan la sábana en el culo Pero por lo menos una fotito Que me la puedas mandar albananero Arroba gmail.com Una fotito bananera para mí Claro Lo que le llaman un blinks ¿Cómo es el nombre que tiene cuando te saca una foto? Digo, que es dedicada para vos Para mí es una foto bananera, para mí Exacto, sí, que se ponga algo Elbananero.com Una cosa de esas Te acabo de enviar el video Que me están haciendo un pete A elbananero arroba hotmail.com Perfecto, no lo va a recibir nadie Es elbananero arroba gmail.com Le llegó algún garg Tiffany Carrillo me dice Rompémelo Porque creo que le dijiste Le ibas a romper el anillo ¿Ah, sí? Sí, a Carrillo le dijiste Le gustó, le gustó Porque a una mujer le dedicás una canción Por más vulgar, grosera que sea Le estás dedicando una canción Lo cual ya lo convierte en algo romántico total Eh, bananero Dedicame una canción Que me muero acá nomás Me pedí Jessy Saltaron todas las chicas A último momento Dediquémosle a las chicas Eh Coronel Lamechotas Vas a ser vos Me dicen Eh, bananero Decime, Marcos sabe que me muero Y mandá saludos a Neuquén Zapala Aguante Neuquén Saludos para Chile Y para mi primo Chupabercas Con la voz del bigote Por favor Me pide Mario Rodríguez Eh Bananero ¿Jugás Counter Strike? No juego a juegos Solo a la paga Eh Tocate, tengo el marrón arruinado Bananero Otro lado Ahí va Por lo menos un pedacito ¡Huevalo! Este dolor Me está matando Se me ha arruinado el marrón Fui al doctor para curarlo Y él me dijo No hay solución ¿Verdad Andrés? No, no lo hay Hay mi marrón desgastado Curtido y abandonado A ver, a ver Tú sabes Dime doctor Ay, ay, ay Cómo me culo el marrón Coros Ay, ay, ay Tengo el marrón arruinado Cómo duele Cómo duele el marrón Andrés Ay, ay, ay Cómo me duele el marrón Cómo duele Cómo duele el marrón Cuando está irritado Pero recuerdo Trae todo lo que chupé Y morcé La puta que me parió Ay, ay Tengo el marrón arruinado Cómo duele Cómo duele el marrón Cómo duele el marrón No, no me acuerdo De la otra parte Así que No, yo tampoco La verdad Hace mucho tiempo No escucho la del marrón Me están pidiendo Por ahí Teresa También Ricardo Me están pidiendo Que esa la vamos a cerrar Que te toques Una de Gilda Bananero Andresito Gros Oscapos El programa estuvo Buenísimo Señor Gringo Saludos de Canadá Bananero Saludos de Dacu De parte de Mian Aquino Que nos estaban saludando Ahí Tocate un tema De Gilda Me pedían El chisito Me estaban pidiendo Por ahí Eso es Antonio Ríos Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo Por un día Que te quiero Que te adoro Esto para las chicas Que eres la mujer Que he soñado Oléme el dedo Guachi Que cuando no estás Te parto el orto Dí algo sobre el maricón De Chávez Cantate como una flor Bananero Soplaquena Fue la que hicimos recién ¿No? No Como una flor Tengo el Thor Una puta madre Que la parió Me compré pomada Para el Thor Pero Ay Como me duele Ay Como me duele Por acá me dice Maná se está tirando De una montaña En estos momentos Maná se tiró De una montaña Toda la vida Dígame una canción De Maná Que no se quejen Como unas putas Son Tres tipos grandes De 50 años Todos tatuados Y se quejan Que me abandonaste Que me cagaste Maná Fer Vos cantantes Es un puto Y vos batero Alex Te chupás la pija Digo Cuando estás haciendo El solo de la bata Te sentás arriba De un asiento Que tiene Terrible verga de negro Ojalá que le caigan Cien putas del cielo Razo Para que no mueran Y que tengan Una feliz partusa De un mes y medio Saludos Argentina General Rodríguez Saben Decime Teo Tefo Sabe Que mierda Se es que no subís Más videos Conectate al venero Bug No lo dejes solo Papá Y que opinás Del nuevo chat Está hecho mierda No Está bueno Pero está Un sabe Para mis hijos Dieguito y Martín Sabe Un saludo Entonces Para Dieguito Y Martín Roble Metete la guitarra En el culo Y cagala por la boca Que me muero Que buen tema El del marrón Nunca lo había escuchado ¿Dónde lo puedo bajar En el mp3? Está en elbananero.com Elbananero.com En la sección de sonidos Hacen mejor programa Hacen el gringo Dicen por acá Pancho Sabe Con la voz del guasón ¿Qué tipo de música Te gusta bananero? Escucho mucho reggae Bananero soy argentino Pero suerte El domingo Pero hermanos argentinos Y uruguayos Un saludo desde Buenos Aires Sos el más capo El más caporonga Dime el tipo Sabe Para ponerle el ringtone Guacho El tipo Sabe Gordo Si coge como cantaba Para B Y bueno Soy muy malo en la cama Les pego Las escupo Estamos en la B Estamos en la B Estamos en la B Estamos en la B No, no, no Estamos en la B Estamos en la B Estamos en la B Y esta me la pidió a mí Andresito Tirame un Caru González Sabe Caru González Karen No te metás Que me la pidió a mí Ah bueno perdón Andres No te metás Este es mi programa Sorry Andrew Dejé de poner publicidad A la puta que te parió Eh Cuando decías Tirate un Caru González Sabe Acabo de leer ese Bananero Ven a ver a Robert Manfinflas En Youtube Es para cagarse de risas Robert Manfinflas Manfinflas Bueno Es una mezcla de cantinflas De ser Eh Listo Bananero Llegué a la conclusión Que el alcohol Hace que las personas Que saben algunas notas Puedan tocar como un borrocho Camame Camamecero De Argentina Y Uruguay ¿Eso es bueno o malo? Ni idea Richie Sabe Con la voz de Arnold Bananero Verro Bueno Roberto Manfinflas De vuelta Yo quiero un Jairo Sabe Para Rington Y tengo un pete Jairo Sabe Si todos te hicieron un pete Cada vez que te lo dicen Si no tendría la pija Más gastada Que Talón de Indio Más o menos Eh ¿Conoces a Roberto? Me preguntan por acá Que te dejó el culo abierto ¡Ay! ¿Cuál? 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 ¿Quién carajo es Lady Luck? Luke No sé La verdad Estoy tratando de averiguar Hace rato Porque me dice Cada paja Está divina Me encantan Las mujeres tatuadas Todas tatuadas Me encantan Me calientan Digo Yo no me quiero casar Nunca más en mi vida Pero si hay una mina Horrible Pero igual ¿Sabes lo que voy a cantar esto? Dale Hacete el canchero La concha de tu hermana Forro hijo de mil puta ¿Quién se cagó? Que hay olor a mierda Se cagó Que hay olor a mierda Abrí la ventana No seas chupa verga ¿Quién erutó? Que hay olor a verga No seas colazo A la verdad Gracias Totales Haceme un petardo Pa Pará que desafinito A la guitarra Ay boludo Ay boludo No puedo que Que viernes Siendo Porro La concha De mi madre Yo mientras me despido Bananero Y nos despedimos Con Ricardo Mientras afinas La guitarra Gracias gente Por el apoyo De siempre Nos reencontramos El próximo viernes Que sería Viernes 29 De julio Vamos a estar haciendo Radio Garca Esperemos que se venga el gringo Que se vengan todos Como siempre Hoy El día no No ayudó Tampoco Está lloviendo torrencialmente Acá en la ciudad de Miami La famosa ciudad del sol Así que bueno Será hasta el viernes que viene Nos vamos a despedir acá Con Ricardo Gracias por Por todo el aguante De siempre El programa va a estar Para descargar En multipolarfm.com A partir del día Lunes Ya está para descargar El programa Vamos la celeste arriba Este domingo Contra Paraguay ¡Vamos la celeste! ¡Vamos Uruguay! ¡Carajo! Y Haceme un petardo Estoy desafinado Lo que quieren es escribir Que inscriben a Albanero Arreba gmail Punto com Sofía Sape Que me estaban pidiendo Por ahí Gracias a Joaquín Que cantaba ahí La canción de Cerveza Melorto Un Cuay Sape Un Michael Cuay Sape Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo Tengo la garcha corta Y tengo los huevos largos Haceme un petardo Mi nombre es Ricardo No intentes masticarlo A mi muñeco gallardo Te vas a prender De la chota Haceme un petardo En las pelotas Mientras tomo más Yo de coca Vos te tomás La última gota ¡Qué ricota! Muñeco Gallardo Técnico de Nacional Sape ¡Vamos Uruguay! ¡Carajo! Sape ¡Cuál es mi puta! ¡Vamos Radio Barca! ¡Vamos Radio Barca!